Rafael Moneo en 3 minutos Este arquitecto nació en la ciudad de Tudela, España, en el año de 1937. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura de Madrid y obtuvo su titulación en el año de 1961. De 1958 a 1961 trabajó mientras realizaba sus estudios con el arquitecto Francisco González Sainz de Oiza en Madrid y con George Guggenstein en Dinamarca. Dos años después recibió una beca de dos años para estudiar en la Academia de España en Roma estancia que tuvo gran influencia sobre su trabajo posterior. En 1965 vuelve a España e inicia su carrera profesional como arquitecto pero antes se dedicó intensamente a la docencia. Fue catedrático de arquitectura en Barcelona y en Madrid y pasó luego a dirigir la Escuela de Graduados en Diseño de la Universidad de Harvard. Durante esos años el arquitecto realizaba su primera obra la fábrica de transformadores Diestres Zaragoza. Esta obra le permitió explorar hasta qué punto era capaz de hacer uso de los principios que inspiraban a aquellos arquitectos cuya obra admiraba Álvaro Alto o James Stirling pero en la suya propia. En tanto que la alusión a la naturaleza tan presente en la obra de Alto se hace sentir aquí en el perfil de las naves que nos llevan a pensar las formaciones montañosas que delimitan el Valle del Ebro. En 1970 obtiene la cátedra de elementos de composición en la ETSAP lo que lo llevó a vivir durante casi 10 años en Barcelona. Hasta 1980 ganó la oposición a catedrático de composiciones en la Escuela de Arquitectura en Madrid que abandonó tras unos años de ejercicio y seis años después viajó a los Estados Unidos como profesor invitado y a finales de los años 80 en las escuelas de arquitectura de Lausen en Suiza y Princeton y Harvard en Estados Unidos. Rafael Moneo, partidario de investigar la ciudad y enlazar su pasado la arquitectura debe de estar por encima de un deseo estilístico concreto se decanta por una arquitectura que tenga identidad propia que sea fruto de un proceso de reflexión específico en cada caso de este modo la obra marcada por el lugar, por su pasado y por su función futura mantiene referencias a maestros de todos los tiempos y sus materiales constructivos preferidos son la piedra y el ladrillo. En 1986 el Museo de Arte Romano de Mérida en España formó parte de una profunda remodelación de casco antiguo con imponentes fábricas de ladrillo, arquerías de tipo romano y un tratamiento admirable de los espacios y la luz que comienza como proyecto de un muro de contención puesta en peligro por los trabajos de los arqueólogos. Construir sobre lo construido, construir sobre un suelo desenmante ocupado por ruinas es la tarea encomendada. La alusión directa, inmediata y evidente a la civilización romana parecía poco. Creyendo firmemente en la importancia de que los edificios resistan el pasado del tiempo en lugar de ser producidos y destruidos, Moneo trabaja de acuerdo a la filosofía de creer algo que las generaciones futuras puedan admirar que no pase de moda. La gran versatilidad hace que el arquitecto no se enfoque solo en un estilo, sino crea espacios donde se rompe el estigma de las personas, donde la funcionalidad es la matriz de cada una de sus obras. Si analizamos la expresión arquitectónica como si nos refiriéramos a una lengua hablada, la lengua que hablan las obras de Moneo tiene influencias varias, una gran base léxica del lenguaje antiguo, una estructura gramatical propia de una lengua moderna, una dosis importante de dialecto local y la incorporación con medida y enriquecedora de un puñado de neologismos que le imprimen la huella del presente. Por otra parte, el arquitecto ha recibido una gran infinidad de premios durante toda su trayectoria. En 1992 recibió la medalla de oro al mérito de las bellas artes del gobierno español. En el 93 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Loboina en Bélgica. En el 94 recibió un laurel anconore de la Escuela de Arquitectura de Venecia. Y en el 96 fue galardón con el premio Pritzker de Arquitectura y la medalla de oro de la Academia de Arquitectura de Francia, como también la medalla de oro de la Unión Internacional de Arquitectos. En la actualidad, este arquitecto conserva su condición de profesor de arquitectura en la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard. Siendo titular por su profesionalismo, la actividad de Rafael Moneo como arquitecto va acompañada por la que desarrolla como referente como el crítico. También cofundador de la revista Arquitectura BIS, sus escritos se han publicado en las más destacadas revistas profesionales y la presentación de su trabajo mediante exposiciones y conferencias que lo ha llevado a numerosas instituciones de un lado al otro de todo el Atlántico. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscríbete al canal para ver muchísimo más contenido. Esto fue Arquitectura, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Arquitectura